Atención, atención, fortín y dragones y zonas aledañas. Sábado 13 de abril, desde las 22 horas, gran inauguración de Pista Bailable, La Bagualera. La Bagualera, en calle Güemes sin número, fortín y dragones. Habrá comidas regionales, bebidas en general y un patio para bailar. Actuarán Marito Romero, Darío Torres, Jaime Navarrete. Y la gran presentación es de El Cantor del Momento. Llega Sentimiento Chaqueño, la voz particular de Lorito Álvarez. Agéndalo, no te olvides, están todos invitados. Pista Bailable, La Bagualera, en La Perla del 81. No te olvides, no te olvides, no te olvides. No te olvides, no te olvides, no te olvides. No te olvides, no te olvides. No te olvides, no te olvides.